Un saludo para todos y todas, en esta ocasión vamos a hablar de la plataforma BNB Starts, una plataforma creada recientemente y que muchas personas han invertido y han obtenido por supuesto ganancias en ella. Vamos a ver si puede ser rentable tanto a mediano o largo plazo, en los cuales prometen durar una cantidad de tiempo dado a lo que dan en sus presentaciones de negocio. Así que quédate hasta el final del video para saber de qué trata esta. Ahora, tendría elementos en los cuales serían unas advertencias para nosotros no invertir nuestro dinero y que sabremos que es una inversión de riesgo, pero que el riesgo sería muchísimo mayor que invertirlo, por ejemplo, en otro tipo de proyectos o plataformas. Así que nos vamos a saltar, como dicen algunos, la cotorra y vamos directamente al grano. Esta plataforma ofrece, no es seguro, pero ofrecería de 1% a 3% diario. Y esto es un rango de pagos, o sea, un ROI que es variable. Un día te pueden dar el 3% y otro día te pueden dar el 1% perfectamente. ¿Qué haría la plataforma de un 3%? Si haremos una inversión, como muestro aquí en la tabla, una inversión de 100 dólares, podríamos generar al día 3 dólares, al mes unos 90 dólares, y a los 3 meses ya tendríamos la cantidad de 270 dólares, recuperando los 100 invertidos y teniendo 170 de ganancia. En 6 meses, 540 dólares y en un año, si llega a durar el año, 1,095 dólares. En la versión estándar de esta plataforma podemos hacer un retiro de nuestro ROI cada 24 horas, pero solamente podríamos retirar lo que es un 25% de lo que ha generado. Tomado el siguiente ejemplo, si hacemos una inversión, por lo tanto, de 1,000 dólares, en un solo día, dado el mejor caso que del ROI diario máximo de 3%, tendríamos una ganancia en un día de 30 dólares, en lo cual en las próximas 24 horas podríamos retirar el 25% de esos 30 dólares, el cual nos daría unos 7.50 dólares que podríamos retirar perfectamente en BNB. Si nosotros accedemos al Galaxy Pass, podríamos obtener un mayor porcentaje de retiro, que ya no sería el 25%, sino que sería el 50% en BNB. También una supuesta ventaja de esta plataforma o este proyecto es que los retiros se demoran en llegar a la billetera un total de 20 segundos, que es lo normal o habitual que demora una transferencia en la red de BNB. Si nosotros retiramos una cantidad como 100 dólares, menos el 6%, recibiríamos un total de 94 dólares directamente a nuestra billetera. También, como es de costumbre, esta plataforma tiene lo que es un programa de referidos. Por ejemplo, el 10% de lo que una persona invierte, lo tendrías como comisión directa, y ya los otros serían por comisión indirecta, que pasaría a ser un porcentaje del 3% y una línea más abajo del 2%. También, como es común en este tipo de plataformas, estaría la parte de los rangos y las premiaciones por hacer la parte comercial. Y veríamos que hay diferentes rangos, como es el Centaurus o el Corona, que ya serían casi los últimos, que darían un tipo de recompensas por llegar ahí. Lo curioso que me parece esta plataforma es que llegando al rango penúltimo, las recompensas son solo en retiros. Por ejemplo, si obtienes el rango Centaurus, podrías obtener la recompensa de incrementar hasta un 15% adicional a lo que tienes, para poder retirar. Es decir, podrás retirar más cantidad. Y así más que todo serían lo que son las premiaciones en estos rangos. Como ya sabremos, el coproductor o una de las personas que acompaña este producto, es Newman Pérez, y que ha sido protagonista de múltiples estafas en lo que es el mundo de las criptomonedas. Y que aún así, este proyecto esté pagando en este momento, no quiere decir que los proyectos anteriores que él destacaba, que hacían lo mismo que pagaban al principio, no tengan el mismo final. Así que analizaremos esta plataforma para ver si realmente en tres meses podremos ver si sigue funcionando aún. Y si es el caso de que llega a durar un año, también en este canal miraremos si realmente duró un año esta plataforma funcionando y si fue realmente rentable para las personas que empezaron a invertir su dinero. Cabe destacar que esta plataforma también, en vez de generar de lunes a viernes, no que puede ser una tasa variable, que puede llegar hasta el 3%, lo genera de lunes a domingo. Prepárense para en el futuro los inversionistas de esta plataforma que les digan que hay un tema de hackeo, que en este momento no están pagando, pero que harán una auditoría con los saldos, que pagarán la siguiente semana, y así como hacen con todos los proyectos. Esperemos no pase, como siempre esperamos en este tipo de casos, pero si pasa también verán en este canal el seguimiento respectivo antes de que suceda. Así que si te gusta este tipo de contenido, por favor regálame un like, suscríbete, y coméntame en la caja de comentarios cuánto crees que va a durar este proyecto de BNB Starts disponible y pagando puntualmente. Porque sabemos quién es uno de los desarrolladores detrás de este proyecto, y no creería realmente que Newman Pérez diseñe un proyecto en el cual él no se vaya con la máxima cantidad de dinero que pueda robarle a las personas, como haya pasado en BIRSA Staking, y como pasará quizás con este. Así que comenta en los comentarios cuál es tu opinión de esta plataforma, si eres inversionista, o si por lo tanto la ves desde afuera y no sabes realmente cómo es la plataforma por dentro. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.